Vamos a mandar más rolas, vamos a ver este tema, viene la hora de estrenar un tema para los buenos bailadores, para aquellos que trajeron a su club de baile, un tema para Luisito Ortega para que se hagan la rueda con un tema de Colombia, una versión corregida y aumentada y queremos dedicársela a todas las cámaras que nos acompañan para Sonideros Activos TV, para Me Compare Puma TV y todas las cámaras en esta ocasión, ¡bailamos! Vamos a bailar tema, nuevo disco estreno, ¡qué bonita rola! Hoy se estrena, aquí se hace, aquí nace, el niño y la cumbia, ¡escúchala! Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, 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 c Los Ángeles del Amor de Somorcita no me estaba, le pedí a mi guardo, vengase a bailar, en la cita de la cucha que he llegado, bailando, 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 y ahora que di, le digo que estumba, me dicen que me digan la cucha. Este tema, como de nueva mancha ya viene, para el medio, en vez de la cuarta, contigo, C-C-C, Cumbis, 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 Cumbis... Mucha elegir y bedrón es para la maz nickname para que la gira pi daba hoy con la esquina... Para el voto y los desconocidos trece Estúñanos y Cumbia Sabor Sabroso Sabroso Estúñanos y Estúñanos y Estúñanos y Estúñanos y Sabroso, Sabroso, Sabroso Para los Valdos Winners San Juan Juancino De Ciena la Bella Oye, siempre de corazón con quien Sabroso, Sabroso Sabroso Sóname el tambor, papá Sabroso 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 Cumbia Para los Valdos Winners de San Juan Juancino Las Cala, la Mecha, papas, chumlos Ese culo chila, se enchiló las vices Vamos a Dos, 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 dos Dos, 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 dos Llegaron fresas entre el tres Ella pensaba Talese, se enchiló Y le dejaba Me pega mi guarda Me gusta peinando El pesto de la cumbia Llegando el rumor Sabroso Sabroso Cumbia Dos, 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 dos Oye, siempre de corazón con quien ¡Pon, pon, 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 pon! Cumbia 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 Para que el TV, siempre, con el más que es, el, 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 el más poderoso. Sabroso, sabroso, la familia solidera te venimos a apoyar, te premimos los pasos, en tus sueños tus padres se apoyaron, en el mostrillo, eterno y poderoso, tu siento, por eso que estas noches te seguimos agradeciendo, algo me dijo, tus bailes al máximo, tu oficina a retumbar, hoy tus luces a bailar, todas las inquietas de la barranquilla, te venimos a apoyar, siempre hasta la eternidad, que golpeado, vamos a Stevie, Vicky, Zahia, Shack, Amelito y hoy vamos a Llanito, con pie. Sabroso, que bonito saludo, eh. Cum, 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 ya. Toda la banda, solideros, Acumas TV. Esa es Vicky. Lo que es la verdad es porreper, doner de chaco, padre sos, que energized es pelote, no tapa el mic y no tapa el vicky. Cum, cum, ya. Mi buena fútbolista te regalaría un gol Te regalo mi corazón Amiga y Te amo Con mucho, mucho amor Tú eres el Cosme, Chalasto Me parto el copy y el sensei Siempre con el más que El más poderoso Ya se va, ya se va Ya se va Último cachito A Luisito Ortega Cumbia Échame el tambor Tumbe Cumbia Sabor Tumbe Cumbia Escúñalo papá Ya le estoy bailando Luisito Ortega Sácalos a bailar ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia Pero qué sabor C-c-c-c-c-cumbia Dime cumbia Un abrazo, un abrazo C-c-cumbia Esta noche, aunque el mundo deje de existir Por cambio, hasta el cielo te vamos a seguir A cabrón, el tinte La jamborna y el villago gama Me canta, perico Voy a campañando Al inmortal San Lorenzo Están vencados, sabrosos C-c-c-cumbia Qué bonito saludo Véngase a hablar La pieza de la tuya Llegando el rumor Venga en discapacidad Y ahora que prendí Hasta mi boca me suma Me dicen así C-c-cumbia Me llegaron toda mi banda Chivas y barrio Toda la banda poderosa con famosos Los chorales poderosos Sabrosos C-c-c-cumbia Esta noche, aunque el mundo deje de existir Cinco Con panita y a mi leche fantastico Anya nos vemos en su aniversario Sonidos activos Sonidos activos de ver Sonidos activos de ver Todos mis waifanes ¿Dónde andan mis waifanes? Que suenen los waifanes desde Agatego Para Chema, para Frankie